Quédate, quédate esta noche aunque me duela Quédate un segundo antes que amanezca Quédate en mis brazos vacíos aunque te escapes Cuando venga el sol a robarme este sueño dorado Quédate tan solo un segundo aunque me duela la vida Quédate tan solo un segundo aunque me vuelva la vida Partiré el tiempo en dos cuando estés en mis brazos Soñaré que la vida sea eterna aunque sea un rato Dejaré que la noche se acabe contigo en tu piel Soltaré tus manos por si quieres retroceder Pero no me pidas nunca que me amarte de aquí Pero no me pidas nunca que me amanece de aquí Si hay un secreto que se esconde entre tú y yo De algún modo Si hay un secreto Deja de esconderte en tus miedos en tus cicatrices Deja de esconderte en la vida que nunca quisiste Dejaré que la noche se acabe contigo en tu piel Dejaré que la muerte se vaya contigo en tu piel De algún modo Si hay un secreto que se esconde entre tú y yo De algún modo Si hay un secreto De algún modo De alguna manera Sin embargo Sin embargo Amén.